Es una sensación inolvidable. La primera vez que uno visita algún país, donde las oraciones de este tipo sobrevuelan el cielo, siente un profundo estremecimiento. Es muy probable, lo más posible, que no conozca las palabras, el lenguaje, lo que se está diciendo. Pero nota, muy adentro, que hay una espiritualidad profunda en el ambiente. Hemos tenido la fortuna de poder viajar por muchos países islámicos y siempre nos hemos quedado con la sensación de que quedaba algo por contar. Algo que trasladar a nuestros amigos. Un mundo quizá tabú, quién sabe. Quiero preguntarle a todo un experto, a Andrés Guijarro. Andrés, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué estamos escuchando, Andrés? Pues estamos escuchando la primera sura, el primer capítulo del texto sagrado del Islam, del Corán, que se llama el Fatiha, la apertura. ¿Y por qué es importante, y tú lo destacabas, como, de alguna forma, elemento protector contra el mundo que hoy vamos a descubrir y que tú, en parte, nos vas a descubrir para toda la audiencia? Ese mundo de los espíritus, espectros, yo no sé si llamarlos casi daimones, seres que no son ni de este mundo ni del otro, seres intermedios. Esto sería una especie de protector espiritual para todo ese universo en el que se cree como una realidad en el Islam. Sí, efectivamente. Bueno, esta sura, en concreto, es importante por varias razones. Una de ellas tiene una importancia ritual fundamental. Es que en la plegaria ritual del Islam, que realizan los musulmanes cinco veces al día, se llama Salat, es imprescindible. Es decir, la plegaria ritual tiene diferentes fases. Entonces, una de ellas es la lectura de un fragmento cualquiera del Corán, pero es imprescindible leer de forma precedente esta. Se dice que todo el Corán, todo el texto sagrado, está contenido en esta primera sura. Y, bueno, en tanto que el Corán, en su lenguaje sagrado, que es el árabe, que es la lengua que vehicula toda la fuerza divina que tiene el Corán, en ese sentido, como texto también que se utiliza para protección, un texto talismánico también. La fatiha es uno de los fragmentos más importantes y que se utiliza siempre en los ritos de los que hablaremos luego. ¿Ritos, por ejemplo, Andrés, de exorcismo? Por ejemplo. Exorcismos en el Islam. Yo reconozco que soy un absoluto desconocedor de la materia. En los diferentes viajes, casi como hilos sueltos, como retazos, hemos ido elaborando información. Pero gracias a varios compañeros, varios amigos, varios expertos de verdad en la materia, como Andrés Guijarro, que yo creo que es una de las máximas autoridades, filólogo, arabista, traductor de textos como el Corán, autor de libros tan importantes como las señales del fin de los tiempos en el Islam. En fin, todo un experto que nos va a permitir abrir esa puerta. Andrés, un poco, quizá más tabú en Occidente que en el mundo islámico. En el mundo islámico no se habla mucho de cara afuera de esto, pero por dentro se interioriza, es mi impresión. Y la diferencia, no son solo leyendas, no son solo visiones de unos pocos, no hay la lucha entre lo científico, lo posible, lo imposible. Estos seres de los que vamos a hablar, que son capaces, en teoría, de entrar en otros cuerpos, existen, son una verdad. Sí, efectivamente. Bueno, no creo que sea un tabú. Forma parte de la creencia de la espiritualidad islámica en todo el mundo islámico, no solo en el mundo árabe, lógicamente, en el mundo islámico en general. Forma parte de la creencia. Hay un capítulo, una sura del Corán que se titula Al-Yin, precisamente los genios, traducido así, si queremos, que habla de estos seres del mundo intermedio. Y es una, forma parte, por así decirlo, del dogma de fe, aunque no existe ese término, no exactamente en la espiritualidad islámica, pero sí forma parte de la creencia asumida de la religión islámica, como puede ser la creencia en la profecía, la profecía en el sentido de la revelación a través del profeta del islam, de Muhammad, o la creencia de los ángeles en el otro mundo, en el mundo espiritual, la creencia en el mundo intermedio, es una realidad, vamos, estamos hablando de una visión del mundo no materialista, para que los oyentes nos entiendan, ¿no?, en el que se concibe una pluralidad de mundos, en el que el nuestro es solamente uno de ellos, el mundo material, el mundo de las cosas que se perciben por los sentidos, está sumergido misteriosamente en una pluralidad de mundos que lo rodean, ¿no? Y entonces, si ya el mundo material, ¿no?, el mundo físico es complejo y diverso, los otros mundos, los mundos paralelos, mundos intermedios, y más allá, y los mundos espirituales, son muchísimo más complejos y muchísimo más diversos que el mundo material nuestro, ¿no? Es curioso, Andrés, que la mística en ocasiones, sea cual sea la religión, se aproxima, por lo menos en términos, a lo que en ocasiones la física cuántica o de vanguardia nos va demostrando sobre dimensiones paralelas. En la fábula, en la imaginación, o en la verdad, ¿quién sabe?, también se diseñaron diferentes espectros del mundo y se podía cruzar. Esa membrana podía ser cruzada por algunos seres que vamos a conocer. Gracias a Andrés Guijarro yo creo que vamos a tener casi casi una tipología, una descripción de diferentes tipos de seres. Pero, Andrés, antes de embarcarnos, me gustaría que los cientos de miles de amigos en todo el mundo se metieran en la nave radiofónica del misterio y viajasen, y sobre todo si nunca han estado en uno de estos países como los que vamos a visitar, que sientan casi ese aroma, un tanto casi casi hipnótico, de estas palabras, estas músicas que iba a ponernos el calero, que inicie un viaje con nosotros a un mundo que recuperamos, simplemente para arrojar luz, para conocer. Una sola cuestión, si puedes con un sí o un no, Andrés, ¿siga habiendo posesiones y exorcismos y apariciones de estos seres fantasmagóricos hoy? Por supuesto, por supuesto, continuamente. Pues comenzamos, Andrés, si te parece, nuestro viaje empieza. Nuestra idea, nuestro viaje, planea por diferentes lugares, por diferentes desiertos, los lugares de ruina, por ejemplo, los lugares abandonados, y lo veremos desde el principio de la historia. Al parecer han sido enclaves donde lo irracional, lo extraño, lo místico, se presentaba, se manifestaba. Antes de eso, hablando un poco de lo que es esa profesión curiosa, el exorcista y el exorcismo, parece que del Islam nos llegan documentos, de algunos países y de otros que, sin ser islámicos, comparten esta religión y esta creencia. Existen rituales. Yo le preguntaba a Andrés Guijarro si se parecía, lo que conocemos, lo poco que conocemos o vislumbramos del mundo del exorcismo en nuestra religión, vamos a decirlo así, occidental, en la religión cristiana, por ejemplo, sabemos de una serie de doctrinas, una serie incluso de ritos a practicar, y también sabemos lo que le pasa al supuesto poseído. Tenemos un documento que nos trae nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Existen, al parecer, documentos periodísticos, ha habido incluso cadenas de televisión que han registrado momentos, se han filtrado este tipo de documentos que antes eran prácticamente prohibidos, muy sagrados, lo siguen siendo, de exorcismos modernos. Exorcismos modernos y exorcismos prácticamente en todos los países, no ya del ámbito islámico, sino en todos los países incluso donde hay una amplia comunidad islámica. Si te parece, vamos a escuchar un documento sonoro que lo ejemplifica muy bien porque es un exorcismo islámico, pero esto fue filmado en Londres hace un par de años. Y la verdad es que nos vamos a encontrar con cosas que, de las veces que hemos puesto exorcismos católicos en este programa, pues nos van a sonar mucho, nos van a sonar mucho, si no las palabras, si no el idioma, nos va a sonar mucho la emoción bastante escalofriante de lo que sale por la garganta de la poseída o de la presunta poseída. Una cosa más, Santi, ¿puedes explicarnos en una viñeta visual para que a través de las bondas hagamos una idea qué es lo que se ve en imagen que acompaña este sonido? Pues mira, estamos en lo que parece un apartamento, ya te digo que es en Londres, pero está decorado con alfombras, una decoración típicamente árabe. Y hay un personaje que es el imán, que está con una chica, una joven, poco más que adolescente, ataviada de blanco, que está sujeta de pies y manos por otras mujeres que están allí acompañando en la ceremonia, pero en absoluto silencio. Este hombre empieza a conversar de alguna forma con la chica o con lo que hay dentro de la chica, pero según va reconviniendo, va regañando al ser que la ha poseído, pues la conversación se va tornando cada vez más violenta. Escuchamos y luego nos sacará de dudas o nos aproximará más a la realidad de nuestro compañero Andrés Ijarro. Escuchamos este exorcismo moderno en la comunidad árabe, en Londres, en este caso. No, 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 no. Desde luego, compañeros, da la impresión de que hay fenómenos universales. Sobre eso hemos preguntado en nuestra encuesta. Andrés Ijarro, compañero, es que esto le cambiamos, digamos, los atuendos, la creencia y las frases, y nos encontramos con, para muchos, la misma histeria o el mismo problema mental, para otros, un fenómeno espiritual real. ¿Se estaba produciendo ahí el típico combate entre el hombre de religión, el hombre de fe, y algo que se había metido dentro de, en este caso, una chica? Bueno, sí, aparentemente sí. Hay similitudes y hay cosas diferentes entre el concepto de exorcismo en el mundo católico o mundo cristiano en general y mundo islámico. Hay, efectivamente, muchas cosas en común, pero hay otras que son diferentes. ¿Cuáles son las comunes? Vamos a intentar establecer una especie de comparativa para saber de este mundo que yo creo que es muy desconocido. Bueno, pues vamos a ver, cosas en común. En principio, un ser de naturaleza no humana entra o se aproxima lo suficiente a un ser humano como para robarle parte de su identidad y alterar su estado emocional, su estado físico, y en algunos casos suplantarlo, digamos, de forma definitiva. Eso en lo que, digamos, serían líneas generales. En lo que respecta a la figura de exorcista, pues sí tiene que ser, efectivamente, un hombre de religión. En principio, haber tenido, pues, tener unos estudios religiosos, ¿no? En esa línea, ser un hombre, efectivamente, de fe, tener presencia de ánimo, tener fortaleza física y mental, conocer bien los rituales que se utilizan, digamos, serían los elementos en común. Y ya empezarían ahí las diferencias. El fenómeno de posesión por parte de un yin, que habría que entender, primero explicar qué significa esto, o sea, en el mundo cristiano, el ser que posee es siempre un demonio o el demonio. Es decir, un ser de naturaleza absolutamente malvada, satánica, desviada y que lo que quiere es matar o destruir o hacer perder la fe de la persona a la que posee y de su entorno. Esto en el mundo islámico no es exactamente así. No es exactamente así. El que posee, o la entidad, digamos, que posee al ser humano en el mundo islámico es un yin, es un ser del mundo intermedio y, como decíamos antes, el mundo intermedio es un mundo mucho más complejo que el mundo físico. Es decir, hay una pluralidad de seres de este mundo, el mundo de los yunun, que es el plural de yin, habría seres, digamos, muy próximos a lo que... En principio, el yin es un ser que recibe en el Corán la categoría, junto con el hombre, de zakalán. Es decir, los seres humanos y los yin son zakalán. Es decir, son dos seres que tienen peso, literalmente. Es decir, que tienen una entidad individual. No son seres del mundo angélico o de un mundo supraformal. Son seres que tienen una entidad individual. Y desde el punto de vista legal de la jurisprudencia islámica, o sea, de la ley sagrada, son seres mukallas. Es decir, que tienen una categoría legal que les hace responsables de sus actos. Son seres que tienen voluntad. Ahora bien, dentro de este mundo intermedio hay una pluralidad enorme de seres de naturaleza diversa. O sea, había, como estábamos diciendo, los que tendrían una naturaleza próxima a la del ser humano y otros que serían seres periféricos, por así decirlo, y no siempre satánicos, no siempre malvados, no siempre demoníacos. Hay un libro muy interesante publicado, no está publicado en español, está en inglés, publicado hace unos años, sobre la tradición del exorcismo en el islam, que es el resultado de, vamos, la divulgación, digamos, de la tesis doctoral del autor, en el que se incorporan un montón de entrevistas hechas a exorcistas, exorcistas islámicos de muchos países, y es muy interesante, en sus testimonios es muy interesante la visión que ellos dan. Por lo tanto, Andrés, permíteme, porque luego vamos a ir poco a poco sabiendo algo de esos seres, pero hablando primero de esa función tan extraña, y que creíamos, algunos, casi solo propia de la religión católica, existe, por tanto, el exorcista, es decir, el hombre de fe, de religión, que se dedica a combatir a los demonios en el islam. Sí, 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 existe. Normalmente es un imán, efectivamente, una persona que tiene una función, digamos, religiosa, y que por alguna razón se ha especializado, en esa... en algunos personajes que aparecen en esas entrevistas, algunos exorcistas que aparecen en esas entrevistas que te comentaba, decían que ellos, por casualidad, muchas veces descubrieron su vocación al ver el efecto que su presencia tenía en estos casos. Y en otros casos no hay ningún don especial, digamos, simplemente son personas que conocen el ritual y que tienen presencia de ánimo y fuerza interna y externa suficiente como para llevarlo a cabo durante, a veces, un tiempo muy largo. Y como hemos visto, Andrés, se traza una especie de diálogo. Eso sí que ocurre con una curiosa similitud, ¿no? Hay una especie de charla, desde luego nada amigable. Bueno, en el exorcismo católico la tendencia general es a no escuchar al demonio. En fin, lo que se recomienda es que el ser que posee, la entidad que posee, no se la escuche porque es por excelencia un mentiroso y induce al engaño, etc. En el exorcismo islámico es lo contrario. Es decir, efectivamente, se intenta someter a este ser, se intenta hacer que se doblea la voluntad del exorcista, lógicamente, que utiliza en el rito pues el Corán, básicamente, es lo que se utiliza, ¿no? Las palabras de poder, ¿no? Que aparecen en el Corán. Pero sí que es muy frecuente el entablar un diálogo con la entidad. Es decir, se le pregunta cuál es su origen, si es masculina o femenina, cosa fundamental, si luego quieres ampliaremos este tema, ¿no? Porque es un tema muy importante en el mundo del exorcismo en el islam o de los yunún, ¿no? En el islam. Se le pregunta su origen, por qué está haciendo eso y se le insta a abandonar a ese ser humano. Pero sí que es un tema recurrente el de entablar una conversación con la entidad que posee. De hecho, Iker, cuando me estaba documentando para este programa, me encontré con una escena absolutamente infrecuente dentro de lo que sería un exorcismo católico. Y era, efectivamente, en Pakistán, un imán que se encuentra con una poseída, habla con el ser que le posee, le pregunta su nombre, le dice que es femenino, que se llama Sita, y automáticamente pues tiene una conversación en términos bastante amables y entonces el imán le ofrece convertirse en musulmán porque ella le dice que ella es hindú porque en realidad no es hinduista de nacimiento, pero se había casado con un yin masculino y había adoptado la religión de su marido. Entonces, consigue convertirla al islam y sin mediar otro ritual, simplemente por ese hecho, ya consigue que abandone el cuerpo de la poseída. Lo que se le insta, más que en el sentido religioso, a que se convierta en islam, lo que se le insta a la entidad que posee, al yin, es que se someta a Dios. Es que en árabe esta palabra es la misma. Es decir, se le insta a que se someta a Dios. Es decir, se asume que si ha tomado posesión de un ser humano, está haciendo algo, es un yin rebelde, digamos, está haciendo algo en contra de lo que Dios les ha dicho a ellos, que es que se mantengan al margen del mundo de los hombres. Si ha ocurrido, ha tenido lugar esta intromisión en el mundo de los hombres. Es que se ha rebelado contra esta decisión de Dios. Entonces, se le insta al yin que se someta a Dios, que se someta a la voluntad de Dios y que abandone a este ser. Andrés, ahora conoceremos un poco más, después entraremos en el proceloso mundo apasionante de quiénes son estos seres, quién puede poseer, por qué puede poseer, pero nos gustaría saber también si los fenómenos físicos o los fenómenos que experimentan estos poseídos o poseídas en el Islam, también son similares a los que hemos recogido en diferentes investigaciones. Antes abrimos las líneas de contacto que es fundamental esta noche. Carlos Largo, compañero, hemos lanzado una pregunta que yo creo que tiene su enjundia porque nos damos cuenta de esos paralelismos que son universales realmente. Todas las culturas parece que creen en lo mismo e incluso se manifiestan los fenómenos de una forma muy, muy parecida y abrimos líneas de contacto en este mismo instante. Compañero. Buenas noches, Iker. Lo primero, y sí, como decías, abrimos esas vías de contacto y el debate de la semana en Milenio 3 en la página web ikerjiménez.com. La pregunta que lanzamos hoy es ¿por qué las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal? De momento, los resultados de las dos respuestas que hemos puesto van así. 68,4% porque hay una realidad ajena al ser humano que se manifiesta y 31,6% porque la mente humana crea esas fantasías. Por supuesto... Interesante. Están abiertas también, Iker, las otras vías de contacto. Milenio 3 con número arroba cadenaser.com nuestro correo electrónico. También las frases de los oyentes en la página web cadenaser.com y en las redes sociales La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en Google+. La Nave del Misterio en esas redes sociales recogeremos toda vuestra información, pistas, preguntas, reflexiones porque el tema por lo menos es inusual. Es una especie de fragmento de la realidad que pocas veces se toca en el mundo del misterio y creo que necesitamos saber algo más. Van a ir pasando amigos, vamos a ir presentando a diferentes amigos que tienen algo que aportar en este mundo. Por ejemplo, vamos a adentrarnos a ir haciendo una división entre el mundo de esos seres que en su malignidad parece, según cuenta la tradición, pueden llegar a poseer a las personas y después no se lo podéis perder porque vamos a contar casos concretos. Nuestro compañero Nacho Ares nos trae algunos documentos, testimonios que son muy interesantes de casos donde esas entidades provocan también muchos de los fenómenos que en otros países se estudian bajo otra característica, bajo otro prisma, ahí envueltos de leyenda, creencia, religión. Es algo muy curioso que se analiza un poco sobrevolando toda la información. Pero quiero que escuchéis a otro experto en Islam, Carlos Chevalier, que nos hablaba de lo que para él eran los seres, algunos dirían bajo astral, no sé, también hay paralelismo en esto, seres que no llegan a ser humanos, que no son angelicales, seres atrapados en cierta densidad pero que pueden visitar nuestro mundo. Es increíble, amigos, y a mí lo que me interesa como todas las religiones han creído en estos intercesores, en ocasiones malignos, con nombres complejos. Menos mal que tenemos a Andrés Guijarro para hacer de guía, pero escuchamos a Carlos Chevalier que nos hablaba quizá de esos Yenum, esos seres, esos yin que pueden hacernos daño. Pero dentro de los Sayatim los peores son los Marijin porque son los sanguinarios, son los que le pueden hacer daño a las personas, a los animales, pueden introducirse dentro de ellos, explicarían los casos de posesiones, pero todavía quedaría un grado más perverso, peor, que serían los Aparit, que son los provocadores de catástrofes. Todos estos Sayatim por lo general están en lugares de célticos, en el mismo desierto, en las montañas, en ruinas abandonadas y aprovechan, según la tradición islámica, la presencia de personas descarriadas no solo físicamente, sino sobre todo moralmente. arenas, ruinas, lugares desolados, vamos a visitarlos. Andrés, parece otra de las características, entornos propicios, esto siempre me ha parecido muy interesante porque arqueología y misterio, por muchísimos motivos y nuestra audiencia lo sabe, han estado siempre como engarzadas, ¿no? En muchos lugares en nuestra propia tierra, incluso en España, donde ha habido yacimientos arqueológicos, se van superponiendo como si fueran sustratos, precisamente de un yacimiento, de una cata arqueológica, otro tipo de sucesos y leyendas. En el mundo islámico parece que pasa lo mismo y me gustaría mucho esta primera radiografía. Lugares abandonados de este tipo, lugares antiguos, lugares con difuntos, no son muy recomendables porque uno se puede encontrar con estos seres del mundo intermedio, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, el mismo profeta del islam, el mismo Mohamban, recomendaba que cuando se pasara al lado de unas ruinas, o de algún vestigio de una civilización ya desaparecida, que se pasara uno muy rápido y que se tapara la cabeza con su manto, ¿no? Él mismo lo hacía así, ¿no? A ver, los Yunún están donde están los hombres. Cuando en un lugar los hombres han desaparecido, ellos permanecen, o sea, los lugares, digamos, residuales, ¿no? Los lugares en ruinas, no es que ellos los busquen, es que son lugares en los que estaban con los hombres, los hombres se fueron y ellos quedaron, ¿no? Entonces, es por eso por lo que se deben evitar. También se recomienda, efectivamente, no viajar en solitario por lugares solitarios, precisamente por eso, ¿no? Porque uno nunca está solo, en realidad, ¿no? y siempre, todas las tradiciones espirituales, el Islam, una de ellas, aconsejan no quedarse desprotegido, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Para un hombre tradicional, para un hombre que pertenezca a una civilización tradicional, sería muy sorprendente, ¿no? Ver cómo, en nuestra civilización moderna, contemporánea, los hombres nos encontramos, en la mayoría de los casos, en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección frente a realidades y mundos en los que estamos inmersos y desconocemos, es decir, no llevamos a cabo ritos de protección, no tenemos ningún instrumento en nuestra civilización moderna, ¿no? y materialista para protegernos de realidades que, bueno, en algún caso nos pueden perjudicar, ¿no? Andrés, ¿sabemos algo de esas realidades en una religión de corte iconoclasta, de alguna forma, como el Islam, quizá no haya, claro, representaciones gráficas que nos puedan servir, pero ¿hay algún estudio, alguna crónica que hable del aspecto, ¿qué estamos hablando? ¿de una silueta, de algo inmaterial, de un aire, de una figura monstruosa? ¿Cómo son estos seres espirituales extraños? Bueno, el Corán, el libro sagrado del Islam, que habla de, en el capítulo que habla de ellos, dice que fueron creados, dice literalmente, minmaris, minnar, que se traduce algo así como una mezcla entre fuego y aire o un fuego sin humo. Bueno, esto es una forma de referirse a la, digamos, a la substancia, por así decirlo, de la que están compuestos. Es decir, una substancia sutil que no es material ni es absolutamente espiritual, que es intermedia. Un fuego sin humo. Sí, o una mezcla entre aire incandescente y fuego, ¿no? Es simplemente una forma de indicar cuál es la naturaleza de estos seres, ¿no? Es, efectivamente, una naturaleza intermedia. No es, no es luminosa o espiritual absolutamente inmaterial, como puede ser la angélica, ni es física, como puede ser la de los hombres o la de los animales. En cuanto a su aspecto, claro, su aspecto real no es visible, pero sí que pueden, en algunas circunstancias, manifestarse. De todas formas, digamos, la ley que aplica, ¿no? O que debe aplicarse tanto para ellos como para nosotros es no provocar el contacto. Es decir, que no haya intromisión. Según la tradición islámica, ellos están en este mundo desde antes de la aparición del hombre. Fueron creados antes de la aparición del hombre. Nos llevan ventaja en ese sentido, pero son, son mundos que no deben que no deben entremezclarse y cuando y cuando esto ocurre, pues hay hay casuística al respecto, ¿no? Quiero decir, hay 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 posibilidades que hay posibilidad de que algunos de esos seres tome una apariencia individual y entre por razones X en nuestro mundo y cohabite o que exista con los humanos, pero es la excepción y no es recomendado en absoluto provocar ese contacto, ¿no? ¿Cómo se provoca ese contacto? Pues en una tradición islámica, por ejemplo, a través de, digamos, actividades invocatorias tipo magia, tipo brujería, lo que hoy llamaríamos, pues, la ouija, espiritismo, es decir, son actividades invocatorias que abren puertas a seres de este mundo que no respeten la ley que se aplica tanto a ellos como para nosotros que es la de no entrometerse, ¿no? Uno en el mundo del otro. Sí que se insiste en que ellos son mucho más conscientes de nuestro mundo que nosotros del suyo. Es decir, son en cualquier caso las cosas que se pueden y que se dicen, La tradición islámica de los Yunún son las mismas que en las tradiciones occidentales antiguas se han dicho de los elementales, ¿no? Yo desde aquí recomiendo, por ejemplo, a nuestros oyentes si se quiere saber, si se quiere conocer la naturaleza de estos seres en profundidad que se acceda a un libro que sí que está publicado en español del gran sabio del siglo XV Paracelso. Es un libro que en español se tradujo el título como el libro de las ninfas o algo así si no recuerdo mal. Está publicado creo en Obelisco hace ya algunos años y ahí hace un examen pormenorizado de la naturaleza de estos seres de la diferente tipología etcétera de la misma forma en que se puede hacer en la tradición islámica. Pues vamos a seguir ahondando. ¿Cómo son esos seres? ¿Por qué el exorcista del islam pregunta si el espíritu que posees masculino o femenino? Hay ritos, frases vamos a escucharlas de protección. Sabéis que por ejemplo incluso las pirámides ni más ni menos que las pirámides de Egipto estuvieron envueltas por fantasmas según la tradición y algunas crónicas o que algunos de los grandes cronistas del tiempo árabe en España dejaron por escrito también encuentros con estos sucesos en ciertos lugares bueno yo creo que va a haber que descubrirlo y después además vamos a tener muchísima información y algunas novedades una sección de Zapping Internacional que trae nuestro compañero Diego Marañón reportaje sonoro de Javier Sierra hora para la conspiración bueno pero ahora como siempre lo primero las noticias del misterio en la localidad coruñesa de Betanzos donde un colectivo cultural ha dado a conocer una ciudad subterránea que se esconde bajo la actual un entramado de pasadizos la mayoría de ellos inaccesibles que desembocan los aledaños de la iglesia Santa María de Azogue y en varias casas del municipio que disponen de un acceso privilegiado a esta ciudad oculta pero para qué se utilizaba nuestra compañera Teresa Villas de Radio Galicia nos lo cuenta algunos documentos hablan de estas galerías como minas de mercurio autorizadas durante el reinado de Carlos III pero todavía hoy se oyen leyendas que apuntan a la existencia de tesoros escondidos la asociación cultural de Edalo de Brick ha dedicado los últimos 20 años a su estudio defiende que su construcción es anterior y el hecho de que todos los túneles acaben bajo la iglesia de Santa María de Azogue les ha llevado a pensar en un uso ritual de estos espacios de la coruña nos vamos hasta Cádiz donde expertos en genética de la Universidad Complutense de Madrid han constatado la presencia fenicia en esta localidad en unos esqueletos hallados en el teatro cómico de la ciudad el paleopatólogo Manuel Calero nos habla de cómo estaban los cuerpos a cuatro metros y medio de la altura del suelo actual aparecieron individuos sin enterrar y con signos de muerte in situ por hechos violentos a uno se le pudo hacer un tag y se supo que tenía una fractura de fémur y una malformación en la cabeza en el cráneo estaba boca abajo y con la mano izquierda alzada junto a él aproximadamente a cinco metros y algo había otro individuo sin cabeza y con una gran piedra de unos 50 kilos sobre sus piernas ¿Y cómo llegan los especialistas a la conclusión de que esos restos son fenicios? Manuel Calero nos lo cuenta Como hubo suerte y en los tres individuos había restos de dientes pues se pudo hacer ADN mitocondrial el individuo del siglo VIII ha dado un haplotipo o sea una secuencia genética absolutamente un ADN fenicio ¿Y qué ocurre con el individuo más joven? ADN muestra un 50% de marcadores genéticos típicamente fenicios y otros 50% del marcador genético que se llama H Y vamos con una noticia sorprendente según publica el diario inglés Daily Mail el expresidente de Estados Unidos Eisenhower tuvo tres contactos con extraterrestres esto es lo que afirma Timothy Good ex asesor del Pentágono y del Congreso de Estados Unidos al parecer los encuentros se llevaron a cabo en 1954 en la base aérea Holloman en Nuevo México Eisenhower con el apoyo del FBI organizó estas cumbres interplanetarias donde los extraterrestres les hicieron saber que venían con intenciones pacíficas según Good la primera reunión se concertó con humanoides de apariencia nórdica pero el pacto de no agresión definitivo se firmó con una raza popularmente conocida como Grises en 2010 Henry McElroy funcionario de New Hampshire aseguró haber visto un documento secreto destinado a Eisenhower que corroboraría estos encuentros y continuamos en el interior de la Tierra en este caso en una cueva de la península croata de Pelgesac donde se ha hallado un extraño zodíaco se trata de fragmentos de un zodíaco de hace 2100 años que los científicos sospechan que sea la tabla del astreólogo helénica más antigua encontrada hasta ahora los estudiosos la han llamado la tabla Nakobane está realizada en marfil y sobre todo se pueden observar los signos de cáncer pistis géminis y sagitario el arqueólogo y biblista Javier Alonso nos habla del interés que tenían los pueblos de aquella época por conocer el futuro El hallazgo lo que confirma es que todos los pueblos mediterráneos no solamente los más conocidos como los griegos los romanos todos estaban interesados en conocer el futuro de las personas y la forma habitual ya desde tiempos muy antiguos en Mesopotamia es el conocimiento de la carta astral del recién nacido la posición del sol la luna y todos los planetas en el momento del nacimiento la semana que viene muchas más historias aquí en Noticias del Misterio Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser Esto que está sonando ahora mismo queridos amigos y amigas de Milenio 3 es música ancestral auténtica de pleno corazón del Cairo y claro uno cree vivir una película cuando se envuelve de todo esto y más si persigue los misterios como por ejemplo hace nuestro compañero Nacho Ares quiero saludarle ya porque trae algo que yo no conocía y que me parece asombroso para completar este extraño puzzle fascinante del Islam y la conexión con lo paranormal sobrenatural Nacho compañero buenas noches hola y que tal buenas noches yo no sabía algo que tú me contabas que nos va a contar ahora uno de tus entrevistados allí in situ en el Cairo y es la conexión entre las pirámides y los espectros los yin que parece que rondaban por las ruinas más célebres de toda la tierra yo creo vamos a escucharme si te parece y luego me amplíes la información ¿te parece? perfecto bueno los primeros árabes que entraron a Egipto cuando vieron a las pirámides ellos hablaron sobre las fantasmas mismas que construyeron a las pirámides los mismos árabes los musulmanes en el siglo VII cuando invadieron a Egipto la primera descripción de las pirámides que ellos hablaron sobre las fantasmas que construyeron a las pirámides hemos escuchado bien me parece maravilloso no sé de dónde viene esta tradición quizá ante la complejidad de las construcciones una teoría que yo jamás había escuchado pero que allí se comenta Nacho en el Cairo se comenta en los tiempos arcaicos fantasmas o seres de otro mundo construyeron las pirámides y lo dicen los egipcios desde luego que sí escuchábamos a Walid Mahmoud que es un guía egipcio intérprete de español muy buen amigo nuestro y que sigue muy de cerca Milenio III desde tierras del Nilo y hace eco de una tradición que es milenaria en efecto como escuchábamos ahora en este testimonio los árabes los primeros musulmanes cuando llegaron a Egipto y vieron las pirámides vieron que aquellas construcciones eran realmente insólitas e insólitas desde luego no solamente por la forma sino también por la interpretación que ellos hacían de esas construcciones nosotros las vemos ahora como las construcciones de los grandes faraones sin embargo en aquella época en el siglo VII las interpretaron de una manera como cualquiera podría interpretarlas como algo totalmente ajeno a su idiosincrasia a su naturaleza y lo veían como producto de fantasmas como producto de seres extraordinarios como producto de una tradición milenaria que desde luego no entraba en su manera de ver la naturaleza oye Nacho y en otros lugares arqueológicos tú que te conoces prácticamente palmo a palmo el país de los faraones en otros lugares en otros recintos existe también esta leyenda de que rondan los fantasmas desde luego que sí ahí fíjate uno de los pineros de la arqueología que fue Wallis Batch un inglés que estuvo de director del museo británico pues cuando él estuvo excavando en Egipto a finales del siglo XIX y bueno más en concreto que en Egipto en lo que es las pirámides desde Meroe al norte de Nubia pues el actual Sudán él le llamó la atención que los guías que la acompañaban en un primer momento se negaban a acceder a estas a estas necrópolis ellos siempre habían sido bastante recelosos de ir a estos lugares y fíjate Iker que él lo que cuenta en sus diarios de trabajo lo que cuenta Wallis Batch es que él tuvo que acercarse en primer momento en solitario porque cuando los dos guías que iban junto con él para ir a ver estas pirámides le dijeron no maestro nosotros nos quedamos en este lugar y si quieres ir tú adéntrate tú mismo a este lugar tenebroso e insólito y nosotros te esperamos aquí es mucho el miedo que tienen todavía los musulmanes en acercarse a estos lugares porque están rodeados de secretos que para ellos siempre están vinculados al mundo de los fantasmas y de lo insólito pues cronista de excepción y además que alegría me da tener un corresponsal de alguna forma en esa ciudad tan maravillosa que es el Cairo que sigue Milenio 3 eso me ha emocionado Nacho realmente y que nos cuenta y nos va a contar historias y casos incluso con intervención policial casos de muerte por desgracia pero que han ocurrido envueltos en el mundo en la casuística increíble de lo paranormal vamos a decirlo así en un lugar como Egipto ni más ni menos por cierto Nacho estamos de enhorabuena no sé si tu novela está ya en la calle pues sí lleva ya prácticamente un mes a la venta la tumba perdida acabo de llegar precisamente hace poquitas horas de Jerez en donde hemos hecho una presentación junto con los amigos de la librería Las Hojas de Bohemia estamos muy cansados pero desde luego con muchas ganas de seguir trabajando aquí en Milenio 3 hablaremos de esa novela y de esa investigación que en el fondo Nacho sea la más importante leyenda o verdad yo no lo sé de una tumba y un hallazgo arqueológico ahora lo entiendo está envuelta de la maldición y de la aparición posible de estos seres y sus influencias es que es lógico cuando me dices que hoy hoy en el 2012 en ese Egipto con tanta turbulencia últimamente sigue habiendo personas que no solo testiguan haber vivido casos intervenciones incluso autoridades sino que en el mundo de lo arqueológico en el mundo de los guías arqueológicos que es un mundo apasionante lleno de anécdotas de historias que te cuentan ahí al caer la noche si ven que tú eres proclive a ello y que puedes de alguna forma compartir esa otra realidad que no tiene nada que ver quizá con lo que pasa durante el día pero los guías hoy tienen temor a algunos lugares donde la tradición se ha perpetuado Nacho desde luego que sí fíjate hay una historia también muy cercana nosotros en el tiempo y que tú conoces muy bien por ejemplo en el templo de Karnak en una de las capillas del templo del dios Ptah que podemos encontrar en este recinto sagrado conocerás muy bien una estatua la estatua de la diosa Sehmet ¿verdad? es una estatua de granito negro que está iluminada apenas por un cenáculo por una luz superior que hay en esta habitación y que convierte la estancia en un lugar casi mágico en una puerta ancestral que conecta el mundo terrenal con el mundo de los fantasmas pues fíjate cuando los arqueólogos ingleses excavaron este lugar a principios del siglo XX se llevaron una desagradable sorpresa al poco de al poco de acceder a esta habitación y al poco de empezar a trabajar en ella no solamente encontraron lo que hoy conocemos como la estatua de la diosa Sehmet sino que también pocos días después de que los obreros tuvieran primer conocimiento de esta estatua los arqueólogos como digo se llevaron una desagradable sorpresa algunos de estos obreros habían entrado en la habitación por la noche y la habían hecho pedazos hoy lo que encontramos o lo que podemos ver nosotros es una reconstrucción de esa misteriosa estatua que por miedo al más allá los árabes la habían destrozado en miles de trozos es decir un miedo que se perpetúa que queda en las piedras que queda en algunos lugares pero hay algo más nuestro corresponsal Kairota nos habla de eso que nos interesaba la posibilidad de que uno de estos seres del inframundo vamos a llamarlo así con esa descripción tan fenomenal que ha hecho Andrés Guijarro y que es que es tremendo los antiguos como atinaban o sea con pocas palabras cuentan cosas que retumban en nosotros porque parece que la reconocemos un fuego sin humo eso no es una especie de asco de resplandor que es eso seres luminosos nos habla nuestro buen amigo en el Cairo de la posibilidad de posesiones nos habla de casos que se investigan de casos que ocurren de historias de las que por supuesto queremos saber mucho más no tenemos un texto en la religión musulmana o por ejemplo en el Corán que está hablando sobre esto pero son tradiciones leyendas que dicen que algunas veces por ejemplo una persona del otro mundo está por ejemplo enamorado con una persona viva y puede ser hombre o mujer claro puede ser del otro género y él puede hacer problemas para él causar problemas para él en su vida le impide de casarse por ejemplo puede hacer obstáculos en su camino del casamiento y muchas veces puede causar por ejemplo el divorcio seres que se entrometen en nuestra vida en las cosas más cotidianas pero es que veremos que sobre eso hay casuística e incluso podríamos decir hasta jurisprudencia es sorprendente un texto de nuestro amigo Andrés Guijarro dice el islam no acepta la posibilidad de que el espíritu de un fallecido regrese a este mundo tras su partida o pueda comunicarse con los vivos ojo a este dato porque esto sí que es una diferencia importantísima el fantasma el eterno fantasma de nuestro mundo occidental es el que vuelve del más allá la eterna historia que viene desde el mundo grecorromano el muerto que se presenta de nuevo para decirnos algo esto Andrés es importante en el islam no ocurre el muerto no vuelve para hacer estas cosas siempre es la acción de estos seres del mundo intermedio si se considera la posibilidad de que por ejemplo en un sueño alguna persona un ser que haya fallecido de este mundo se entiende se aparezca para dar algún mensaje de índole espiritual a la persona esto sí se acepta ahora el concepto occidental de fantasma es decir el espíritu del fallecido que pues lleva a cabo determinadas actividades en nuestro mundo o incluso se le puede ver se le puede contemplar de una u otra forma no la tradición islámica no niega la fenomenología en absoluto lo que le da es otra interpretación todos esos fenómenos de tipo paranormal poltergeist o apariciones fantasmales etcétera siempre se vinculan es decir cuando están relacionadas aparentemente con una individualidad de este mundo que ha fallecido con un ser humano que ha fallecido siempre se vinculan a un tipo de jinn que en árabe se le llama karim que significa efectivamente compañero y que consistiría en un jinn un jinn un ser de ese mundo intermedio que ha ido acompañando a esta persona durante toda su vida porque ha tenido algún tipo de afinidad especial hacia él por razones misteriosas que obviamente no se conocen ha ido acompañando todos los días de la vida o prácticamente todos los días de la vida a esta persona de tal forma que ha ido creando una especie de personalidad doble de forma que si este karim no es bueno digamos es de naturaleza negativa cuando la persona el ser humano ha fallecido y según la tradición islámica pues su esencia espiritual ya está en el mundo espiritual y no va a volver de ahí no va a comunicarse con los seres humanos si durante algún tiempo este este karim este este gemelo digamos de este ser humano al que al que ha estado agregado digamos toda su vida si que puede fingir o hacer ver a las personas que todavía siguen aquí a familiares amigos etcétera o seguir apegado digamos a la realidad física doméstica etcétera que que era de la persona que ha fallecido y manifestarse de alguna otra forma incluso a veces de forma voluntaria imitando la personalidad del ser fallecido para engañar para en fin tarturbar para molestar o para aterrorizar incluso si decimos si este karim es de naturaleza negativa o sea el karim sería un poco un clon del más allá de alguna forma un calco una sombra si efectivamente este es un mundo muy complejo vamos a ver el mundo de los seres del mundo intermedio son seres de naturaleza psíquica por entendernos entonces muchas veces resulta muy difícil saber dónde termina el ser humano y dónde empieza el yin o dónde empieza el yin y dónde termina el ser humano algunos sabios del islam han dicho que de los elementos que componen al ser humano de todos los elementos que componen al ser humano materiales psíquicos sutiles energéticos espirituales el ser humano es un agregado de todos los elementos el ser humano tiene un grado muy alto de naturaleza yin de naturaleza yin de alguna forma un elemento de nuestra naturaleza comparte esa misma naturaleza de estos seres del mundo intermedio vamos a hacer una cosa vamos a escuchar otra oración que nos ha proporcionado Andrés Guijarro otra oración que hace de talismán es un versículo son los todos los los retos del exorcismo que pueden tener pequeñas diferencias entre exorcista y exorcista se basan fundamentalmente en la utilización de determinados versículos del Corán es una herramienta por excelencia esto es Andrés el ayat al cursi sí efectivamente es la ley del trono vamos a escucharlo y nos cuentas que es porque esto de que un ser de otro mundo se pueda entrometer de alguna forma poseyendo o no pero haciendo la vida imposible incluso con temas amorosos por en medio nos ha sorprendido y creo que esto nos va a proporcionar todavía datos que nos van a dejar alucinados a mí y a la audiencia lo vais a comprobar escuchamos estas palabras ayat al cursi Andrés cuéntanos esto que es que estamos escuchando bueno esto es un fragmento de una asura más larga del Corán y es por excelencia el fragmento talismánico del Corán todo el Corán en sí mismo talismánico es una herramienta de protección en tanto que en su lengua sagrada atención no en las traducciones sino en su lengua sagrada en la lengua que fue revelado que es el árabe y que es la lengua digamos que vehicula todas las bendiciones y que vehicula la energía divina por así decirlo y que se puede utilizar con estos fines este fragmento y las dos últimas suras los dos últimos capítulos del Corán son dos duras breves una que se titula Al-Falak la aurora y la última que es An-Nas los hombres son por excelencia las tres herramientas básicas del exorcista en el Islam y los usos que puede hacer de ella pues si quieres entramos en ellos ya por supuesto directamente y sobre todo si es posible que no hablemos solo de fábula sino de realidad creída profundamente como que uno de estos yin puede entrometerse en matrimonios puede poseer a mujeres o a hombres eso tiene que ver con lo que comentábamos antes una de las diferencias entre el concepto de posesión en el Islam y en el cristianismo el cristianismo es la posesión siempre es producto de la malignidad del ser que posee que es de naturaleza satánica o demoníaca en el Islam no siempre es así hay veces que sí y hay veces que no hay veces que es producto de una especie de obsesión que tiene este ser por un ser humano entonces podemos decir que un grandísimo porcentaje de las posesiones en la tradición islámica vienen de seres que en la tradición occidental se les denomina incubos o sucubos es decir seres que entran o se vinculan de alguna forma al ser humano por una pulsión de índole sexual de índole sexual una especie de atracción de naturaleza sexual o el equivalente que sea para ellos en su mundo de forma que hay muchos de los ritos del exorcismo cuando el exorcista le pregunta ¿por qué te has entrometido en la vida de esta persona? ¿por qué has entrado en ella? la respuesta del yin es que le ama o que le desea o que quiere casarse con él o que está enamorado de esta persona y que no le va a dejar etc. es muy 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 frecuente es muy muy frecuente y en esos casos no sería una posesión de naturaleza satánica sería producto de una obsesión o de una obsesión amorosa que curioso o de una especial una de especial afinidad de algún tipo que se nos escapa obviamente por parte de estos seres del mundo intermedio de estos yunún hacia esta persona en concreto y en cualquier caso tanto en y luego también se insiste también insiste los exorcistas en el islam que no no hay siempre un mismo grado de posesión es decir no todos los casos serían tan radicales como el que hemos oído antes o como el que estamos acostumbrados bueno a ver pues en el mundo cristiano a través de la fin del cine etc. hay muchos grados muchos grados y ese sería el definitivo en el que el ser ya domina digamos completamente a la persona se ha adueñado de su voluntad se ha adueñado efectivamente pero habría muchos grados manifestaciones de obsesión espontánea por parte de la persona del ser humano me refiero en este caso u otros muchos grados de posesión por parte de este ser en cualquier caso el ritual siempre consiste en la lectura sobre la persona poseída de estas alejas en algunos casos se utilizan elementos por ejemplo el agua o el agua de rosas o el aceite de oliva aceite de oliva puro sobre el que se recitan estas alejas es decir se carga este soporte en este caso el agua el agua de rosas o el aceite de oliva se convierte en soporte que va a vehicular esta energía que transmiten estas palabras sagradas y bien se le hace beber a la persona bien se le baña con ella bien se le dan masajes o se le fricciona con estos elementos ya cargados pero básicamente es la lectura la lectura la recitación una y otra vez de estas de estas alejas concretas o de otras que siguen un orden especial el orden especial de las de los versículos del corán para el exorcismo es un orden que ya estableció el profeta del islam el profeta mohammad que el exorcizaba lógicamente como exorcizó jesucristo y como han exorcizado todos el exorcizaba si por supuesto como exorcizó jesucristo también a los posesos y como exorcizó el buda y como exorcizaron todos los fundadores o grandes seres fundadores de religiones como un elemento importante que ahora parece no voy a decir que sea avergonzante sino que parece de un mundo muy bizarro muy extraño muy escatológico pero sin embargo todos los grandes fundadores de las grandes religiones es bueno manifestarlo Andrés tenían este don el de enfrentarse a los demonios si por supuesto es que como decíamos antes solamente una civilización o una mentalidad absolutamente materialista y que entiende que el mundo empieza y acaba en lo que podemos tocar o ver o percibir por los sentidos no contempla la posibilidad de que haya otras existencias que nos afectan lógicamente en tanto que coexisten con nosotros nos afectan una cosa que me interesa y seguro que me interesa a la audiencia porque yo no lo oigo jamás y creo que es interesantísimo el aceite de oliva como elemento que curioso porque el agua el agua de rosas hasta lo entendemos el aceite claro como españoles también lo entendemos pero como material casi sagrado que vehiculiza o que lleva toda la potencia digamos ritualística de las oraciones si pero esto ocurre en la tradición católica también el aceite de oliva es lo que se usa para la unción de los enfermos por ejemplo para que es un sacramento de la iglesia católica claro pero en un exorcismo o en el bautismo también se unge al niño con aceite de oliva si en el exorcismo no efectivamente en el exorcismo el exorcismo católico utiliza el agua bendita y este agua en el islam se bendice recitando sobre ella o recitando y soplando sobre ella las alellas los versículos del Corán Andrés y fenomenología en el poseso en el poseído en esos casos más dramáticos que se manifiesta pasa lo mismo que en los exorcismos más correctos y otras culturas ahí sí que hay en los casos extremos o de posesión total sí que hay una práctica afinidad cien por cien con lo que ocurre en el mundo cristiano o en otros o en otros mundos efectivamente episodios violentos muchas veces dicen los exorcistas de la tradición islámica el yin está oculto no se manifiesta más que cuando empieza el exorcismo es decir cuando empieza a escuchar los versículos del Corán es cuando la persona empieza a tener un comportamiento violento o en fin empiezan a ocurrir manifestaciones pues en fin como ocurre la xenoglosia una fuerza sobrehumana episodios de levitación o de fin los mismos episodios que ocurren en los exorcismos de la tradición católica ahí sí que prácticamente no hay ninguna diferencia otro curioso paralelismo como esos seres enamoradizos del otro lado que en el fondo es la historia de los íncubos y súcubos de otras culturas que visitan por la noche y vampirizan de alguna forma es decir todo tiene una base que es muy común Santi tú has estado indagando en la cuestión de casuística y ahora Nacho nos va a contar unas cosas junto con nuestro corresponsal en el Cairo realmente interesantes de casos concretos de casuística concreta pero parece que esa especie como de efectos clásicos xenoglosia titanismo autolesiones ocurren hoy en los diferentes países de ámbito islámico y están ocurriendo también los exorcismos y algunos incluso se están filmando sí de hecho hay como ya te he dicho prácticamente en todos los países del ámbito islámico se está dando el exorcismo de hecho ahora mismo incluso en Egipto hay para que veas hasta qué punto está metido en la tradición y en la religión hay un famoso sacerdote copto que está llevando a cabo exorcismos obviamente de cristianos pero que está atendiendo también a muchísimos árabes a muchísimos musulmanes que están que se ponen a su disposición y viceversa también hay muchos cristianos que acuden a exorcistas musulmanes esto en Egipto donde coexisten las dos religiones eso es absolutamente habituado y desgraciadamente también he constatado un fenómeno que también se da en la tradición del exorcismo cristiana que es el exorcismo que sale mal o el exorcismo que es llevado a cabo por alguna persona no preparada o especialmente fanática recordemos los casos del exorcismo del albaicín o del exorcismo de Annalise Mitchell que fue llevado a cabo por sacerdotes pero también acabó fatal hay ejemplos en el islam también y hay ejemplos en el islam de hecho tengo aquí ahora mismo el caso de una joven marroquí de 22 años que murió durante un ritual del exorcismo porque fue obligada a beber 11 litros de agua presuntamente para la purificación de hecho los padres de la joven quisieron detener el exorcismo y llevarla en ambulancia pero el exorcista o presunto exorcista les detuvo diciendo que era la única forma de expulsar al demonio de allí también me he encontrado pues los típicos este encajaría más con lo del exorcismo del albaicín personas que no tienen ninguna cualificación que directamente se meten por fanatismo o por llamémosle entre comillas buena voluntad a una tarea de estas y en Kuala Lumpur el año pasado se dio un caso atroz en que un joven pues Muhammad Fauci de 23 años ha sido sentenciado a una larga pena de prisión porque acabó con la vida de sus dos padres de ambos progenitores al quererles practicar un exorcismo que además según la prensa birmana es muy muy comedida y entra muy poco en los detalles pero a los que sometió cito textualmente a abusos imposibles de reproducir lo cual pues da mucho lugar para la imaginación pero efectivamente o sea igual que ha habido en el ámbito cristiano pues exorcismos que han acabado mal pues también evidentemente los hay en el mundo musulmán es curioso porque estamos aprendiendo una vez más y ahora escucharemos vuestras reflexiones opiniones preguntas para pasar luego a la casuística que está pasando hoy que está ocurriendo hoy casos recientes que me parecen muy interesantes y de los que yo jamás había oído hablar pero es cierto que nada parece casual la lucha entre la luz las sombras el bien y el mal en todas las religiones del tiempo más arcaico parece que tienen los mismos patrones y eso ya en sí es una gran pregunta no todo es quizá azar o las cosas se inventan por pura fantasía sobre eso iba un poco la encuesta da la sensación de que hay unos bloques unos cimientos da igual la religión da igual el pensamiento hacia donde derive después parece que hay unas bases que nos cuentan la misma historia una sin duda estremecedora y fantástica historia seguimos viajando Carlos Largo hacemos caso ponemos por supuesto micrófono a nuestra audiencia vamos a repasar la encuesta de la semana en milenio 3 en la página web vikerjimenez.com por qué las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal ahora mismo un 67,7% opina porque hay una realidad ajena al ser humano que se manifiesta y el 32,3% de nuestros oyentes opina porque la mente humana crea esas fantasías reflexiones pensamientos al aire a las ondas nunca mejor dicho de nuestros oyentes Juan Antonio Ortiz Sánchez nos comentaba esta práctica era común en las sociedades antiguas y tenía su origen en la magia en la antigua Babilonia o Irak los sacerdotes rompían una imagen de arcilla o de cera que simbolizaba al diablo con el fin de destruir al demonio real los griegos y los egipcios realizaban ritos similares muchas religiones siguen hoy practicando el exorcismo en todo el mundo Nacho también nos decía impresionante el exorcismo sin entender el idioma se veía esa lucha esa confrontación y el grito desgarrador gran tema el de hoy Diego Brito Álvarez la primera nos se refiere a la respuesta de la encuesta a la de que es una realidad ajena al ser humano él opina que independientemente de la ideología esas fuerzas oscuras son propias del mundo incluso diría del universo varían las creencias y los ritos pero lo que no varía es el fin y la fe Celia Mar cuenta nos preguntaba que qué opinamos sobre que el islam podría ser la religión del diablo de los cristianos podría ser un indicador de la persecución de cristianos en muchos lugares del mundo bueno es un tema interesante del que hablaremos y del que se está investigando y prepararemos un dosier que creo que va a sorprender en un futuro Silian también nos comentaba las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal porque el mal no entiende de razas ni culturas las posesiones se producen en personas que le tienen tanto miedo al mal que creen que está dentro de ellos Juan Miguel por ejemplo decía hay también casas encantadas en el mundo árabe ah que buena pregunta pues mira Carlos vamos a hacer una cosa vamos a escuchar el buen amigo de Nacho Ares nuestro oyente y corresponsal en el Cairo vamos a dejar que nos cuente algo y ahora Nacho ahonda y da más datos porque las manifestaciones de estos seres se parecen tanto a la casuística que otros llamarían paranormal es decir yo planteo esto ante los mismos fenómenos el matiz cultural el matiz tecnológico el matiz de la persona concreta que los interpreta es quien da el nombre quien bautiza fenómeno de poltergeist y luego se ocurre por ejemplo una barrera del Cairo hace unos años es un gym que está actuando pero en el fondo lo que se está observando parece muy similar escuchad por favor con muchísima atención era una viuda que vivía con su hijo en una casa escuchaba un sonido extraño que le llamaba la invitaba para hacer relaciones sexuales y es una fantasma ella llamó a la policía y informó a ellos esta pero claro era una cosa ridícula para ellos bueno esta voz la dijo que él va a visitar a su casa a las 5 de la tarde si ella no no se casa con él él va a matar a su hijo la policía fue a la casa y toda la casa estaba arrodillada de todos los lados a las 5 de la tarde ellos encontraron las ventanas se abrieron muy rápido entró un viento y escucharon todos a un voz que dijo te he avisado ella agarró a su hijo estaba abrazando a él esta bueno esta fantasma o este espíritu sacó al hijo de sus brazos y la echó en el techo el hematú Nacho Abuela Pluma historias que ha recogido y en este caso historias con intervención policial y de final de los años 60 sí apareció publicado como testimonio de una de las informaciones recogidas por las investigaciones de Saeed Ismail un periodista egipcio que suele publicar temas de este sentido en el periódico Al-Ajbar en las noticias como vemos es un caso que a nosotros nos llama la atención por estar enfocado y enmarcado en la tradición islámica en el mundo árabe pero que tendría muchos paralelos en lo que hoy denominamos nuestra tradición occidental nuestra propia tradición natural y sin embargo vemos que tanto en un entorno como en el otro los ámbitos los problemas siempre son muy parecidos aparecen voces aparece un increscendo y el tema sexual por en medio también otra vez efectivamente antes lo comentaba Andrés Guijarro el tema sobre todo como bien comentabas ahora de la de la fenomenología extraña y sobre todo con esos pequeños matices esos flecos vinculados al mundo de la sexualidad de los llenas pues nos resulta bastante curioso y tiene una serie de salientes que todavía hoy todavía no tienen explicación es curioso Nacho luego me comentarás porque hay periodistas algunos curiosos en cuanto a su proceder porque informa de este tipo de sucesos envueltos de leyenda envueltos en ocasiones de datos y bueno sus publicaciones no dejan de ser un material sumamente interesante como esto que nos cuenta ahora Carlos Chevalier y es las oraciones tradicionales no las que emplea el exorcista sino las oraciones vamos a decir para salir al paso o casi las frases que se comentan se dicen esto imagino que es tradición puramente popular entre quienes creen que estos chinos pueden aparecerse en cualquier momento escuchar ya veréis que interesante la más efectiva dicen que es pronunciar la frase en el nombre de Dios en árabe Bismillah suena fortísimo repetida y enérgicamente sin embargo los sufíes de Al-Andalus tenían por costumbre algo todavía mucho más corto que era pronunciar el pronombre sagrado el en árabe el en árabe referido a Dios se dice pronunciado pronunciado no como hache aspirada sino con lo más profundo de la garganta cerca del esternón eso pronunciado con una cadencia como de fa sostenido era lo que hacía que cualquier yin maligno se apartara rápidamente y si era un yin creyente ayudara al hombre a seguir por la vía del Islam que había elegido esto en el fondo es llegar a lo más profundo y lo más humanizado de los ritos como cuando escuchamos en la eterna Galicia todavía hoy hacer el círculo alrededor de uno para protegerse de las ánimas o de las apariciones pequeña ritualística pero muy interesante un valor antropológico tremendo como por ejemplo este gesto este gesto que me sorprende porque lo he escuchado en algún otro lugar del mundo veréis que curioso hay algunas costumbres por ejemplo extrañas que hacen por ejemplo en la boda en las zonas por ejemplo populares que por ejemplo el novio o el marido pone su ropa al contrario al revés bueno él dice que esto también va a expulsar a los espíritus y los genios algo así por ejemplo él pone la ropa íntima al contrario ritos cotidianos Nacho ritos cotidianos que se siguen practicando en el Cairo del 2012 desde luego que sí nos hace ver un poco bueno esa frontera ese limes tan sutil y en ocasiones difícil de interpretar y de concebir en el sentido de que este tipo de tradiciones pues bueno pues rompen este tipo de como digo de fronteras en ocasiones Andrés también seguramente tendrá más información para aportar datos en el mundo musulmán todo aquel fenómeno extraño todo aquel fenómeno insólito siempre se relaciona con el mundo de los de los jinn de los espíritus de los jinnas y sin embargo bueno pues la manera más sencilla de buscar protección ante lo insólito es el el Corán no cualquier objeto sagrado cualquier objeto cotidiano mejor dicho adquiere esa sacralidad llevando escritos sobre él versos del Corán no o el simple el simple gesto de mencionar el nombre de de Alá el nombre de de Dios sacraliza y parece proteger a los a las personas que puedan tener este tipo de problemas no es uno por ejemplo de los amuletos más famosos del mundo árabe es la mano de Fátima el más conocido quizá quizá efectivamente es la mano de Fátima en el sentido de que bueno las diferentes teorías las diferentes hipótesis de trabajo que intentan explicar la sacralidad de este objeto es quizá la propia mano la propia mano del ser humano lo que nos hace es escribir el nombre de Alá esa mano abierta esta mano derecha son quizá esos elementos que a nosotros nos resultan insólitos pero que desde el mundo desde mejor dicho desde el punto de vista de una persona árabe pues quizá mejor dicho desde un no un árabe sino un musulmán quizá tiene también esos matices de porosimilitud en muchos lugares del mundo islámico yo he visto esas manos abiertas y otras incluso solamente en lugares más pobres recuerdo la frontera de Túnez con Argelia las manos que habían sido manchadas en barro quizá y puesta en el dintel de las puertas como si fuese una mano que ahuyenta a ese mundo o a ese inframundo que puede estar rondando Andrés y realmente la magia es una forma cotidiana de protegerse pero como siempre la magia tiene peldaños que no deben recorrerse tú al principio del programa decías algo que dicen idénticamente por ejemplo los exorcistas en España los exorcistas oficiales siempre ponen al espiritismo a la magia y a la invocación como incluso a la ouija por supuesto el elemento por donde estos seres entran en la vida de los hombres y las mujeres y esto se repite en el islam si efectivamente así es en tanto que la magia es decir las energías que se mueven en la magia son energías del mundo sutil es decir no es un mundo espiritual no son energías del mundo espiritual sino que son energías más próximas al mundo material son del mundo intermedio entonces entrar involucrarse digamos en este tipo de rituales que normalmente tienen un elemento invocatorio que por cierto esta es una de las razones por las que se supone que dice la tradición islámica que el intentar el contacto con los yunún nos perjudica a nosotros y les perjudica a ellos en el sentido de que como gran parte de estos rituales tienen que ver con un o tienen elementos invocatorios es decir se les solicita la ayuda de estos seres o se les invoca de forma directa o indirecta muchas veces de forma indirecta y sin ser consciente de ello el invocador pero se les invoca de alguna forma es decir en el sentido de que uno intenta formar parte de alguna forma o utilizar elementos de su mundo pueden llegar a creerse lo que no son es decir puede llegar a perjudicarle en el sentido de que estos seres tienen una tendencia al endiosamiento es decir al ver que los seres humanos necesitan de ellos intentar pues hacer que los seres humanos les adoren o les rindan culto o les ofrenden cosas etcétera y esto desde el punto de vista de la religión islámica es algo por lo que ellos tendrán que rendir cuentas puesto que no es su función ni es este culto y esta veneración se le debe solo a Dios entonces en ese sentido la magia es perjudicial para el ser humano o en fin la magia en ese sentido para crear causas en este mundo utilizando elementos del mundo intermedio no es beneficioso para el ser humano y tampoco es beneficioso para estos seres del mundo intermedio que se ven involucrados y si en tanto que hay siempre un elemento invocatorio es una puerta claro es una puerta de acceso y hablando de puertas Andrés la ouija o algo similar en el mundo islámico se tiene conocimiento no existe no la ouija bueno incluso no 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 digo que no haya quien la practique pero no pertenece a la tradición islámica y no y no hay ningún sucedáneo ¿no? de alguna forma de invocación de ese tipo con las letras no de esta forma no de esta forma sí que hay rituales mágicos y brujeriles si se quiere ¿no? de invocación y para utilizarlos a los yunún efectivamente para causar mal o bien en el mundo material en nuestro mundo pero no está un instrumento para contactar con en fin los fallecidos no así no lo hay bueno vamos a escuchar algo que sí que hay y que es curioso cuando hemos trabajado en alguna ocasión en otro mundo tan distinto como el de Japón la cultura japonesa sus mitos sus fantasmas al final están ahí los trazos paralelos que es lo que queremos un poco observar lo universal de estos fenómenos del hombre y de lo que parece que no es el hombre quien sabe en Japón por ejemplo hay una creencia tremenda de las casas de mal augurio las casas que están por ejemplo junto a lagos junto a charcas sobre todo junto a canalizaciones de agua puentes donde queda agua acumulada sobre todo el agua estancada y para los japoneses el agua estancada significa un lugar donde los yurei en este caso que también incluso recuerda son todos términos muy parecidos se puede parecer el tema del agua estancada también cualquier sitio en el que haya algún grado de corrupción un vérteo de basuras agua estancada sí porque se entiende o se considera que estos elementos digamos inmateriales esas energías de la materia orgánica en corrupción son una de las cosas de las que se alimentan al menos algunos de estos seres algunos de estos seres ahora me das más detalles Andrés pero quiero que escuchemos a nuestro compañero en el Cairo porque fíjate existe esa conexión y nos lo contaba de esta forma que parece increíble pero ahora tú nos vas a dar más datos agua a mí me pareció muy sorprendente porque el agua con ese sentido purificador pero sin embargo si está estancada si está bajo algún edificio si lleva mucho tiempo ahí en la oscuridad mal asunto escuchamos además de las historias de la voz que pueden escuchar del agua que por ejemplo se arrojaban mujeres en el agua y por ejemplo puede ser una mujer se suicida por ejemplo un hombre se suicida y después de muchos a lo largo de muchos años se podía escuchar una voz que le ama desde el agua esto pasaba muchas veces en las aldeas si siempre en las aldeas hay una relación entre el agua y las fantasmas siempre cuando estás cerca tienes una casa cerca de un lugar que tiene agua un canal de agua por ejemplo un prazo del río Nilo hay posibilidad de ver algo extraño alguien que te llame desde el agua una voz extraña algún ruido alguien que te llame desde el agua qué curioso paralelismo ha surgido aquí Andrés verdad el agua junto al hogar el agua quizá como no sé espejo que puede adentrar esto lo que estaba diciendo esta persona una cosa es efectivamente lo que él decía que corrientes de agua o desde el río se oyeran voces o hubiera alguna presencia allí esto es una cosa esto es algo que aparece también en la tradición de los elementales en occidente son las ondinas son las ninfas del agua que atraían a los hombres ahí estaríamos hablando de un yin que habita el agua es decir un yin del agua igual que los hay del aire igual que los hay de la tierra pues los hay del agua entonces sería un yin del agua otra cosa son las aguas putrefactas o las aguas estancadas eso es diferente ahí la presencia de los yunun tiene que ver con los efluvios digamos de esa putrefacción igual que en un sitio en el que bueno pues digo un sitio inmundo o un sitio sucio o un vertedero de basuras en los que hay digamos efluvios no solamente físicos sino también sutiles estos son los que atraen ¿no? estos y normalmente claro se dice efectivamente los es los yunun que habitan estos estos lugares los yunun que se alimentan de la putrefacción o de las los efluvios sutiles de la putrefacción son normalmente yunun negativos ¿no? son malvados o son perversos o no son luminosos digamos no necesariamente perversos satánicos con demonía como decía simplemente es que hay que entender que el concepto de yunun sobre todo los que causan molestias los que causan problemas al ser humano no es exactamente como decíamos el concepto de satán en el mundo cristiano los satánicos al final satán se ha terminado convirtiendo en una especie de antidios ¿no? de un ser poderosísimo un ser que en el mundo islámico el mundo de los yunun o la influencia de los yunun negativos se puede considerar más como una infección es decir es un fenómeno de infección que puede ser más grave o puede ser menos grave entonces si es menos grave si es un fenómeno de infección digamos leve bueno pues es fácilmente con todas herramientas que da la misma tradición islámica la fuerza de los versículos del Corán etcétera pues se atenúa ¿qué es una infección más grave? bueno pues es el mismo medicamento pero en dosis más altas entonces no tiene ese componente no tiene incluso los mismos exorcismos si se ven algunos grabados en fin y filmados no tienen ese componente tan solemne como tiene el exorcismo católico es una cosa mucho más cotidiana es muy interesante esas entrevistas que aparecían en este libro que comentaba al principio de los exorcistas como la naturalidad es algo a lo que ellos se enfrentan todos los días la naturalidad con la que hablaban de los diversos grados de posesión de cómo afrontaban ellos el ritual en fin de forma muchísimo más cotidiana muchísimo más natural que no el exorcismo como lo entendemos y que nos viene a la cabeza pues cuando mencionamos la palabra exorcismo se nos aparece el padre Carras inmediatamente y la película con toda esa parafernalia y todo eso pero quizá Andrés es porque se cree realmente en ello porque da la sensación de que en muchas ocasiones incluso hay cierta lejanía incluso de los propios exorcistas y hemos hablado en alguna ocasión con ellos bueno cierta lejanía del fenómeno quizá en el mundo islámico esa creencia es mucho más verdad yo creo que quizá por eso que te comentaba por el concepto de lo demoníaco paranormal en el cristianismo es algo que está lejos y se teme mucho porque se le da una entidad que no se le da que no se le da en el mundo islámico en el mundo islámico efectivamente estos yunun esos seres del mundo intermedio algunos pueden ser satánicos algunos pueden ser demoníacos pero la mayoría son es decir cuando se entrometen digamos o cuando molestan o perjudican al ser humano es bien por estos casos de obsesión de naturaleza extraña sexual bien por ignorancia muchas veces ellos mismos lo dicen los exorcistas lo dicen cuando interrogan a estos yunun muchas veces son ignorantes son seres casi de una naturaleza casi animal es decir decíamos que el mundo intermedio es mucho más complejo y la variedad de mundos y de en la tradición islámica tradicional incluso cuando se habla de los yunun se habla de tribus de naciones de jerarquías con una gran variedad resulta un poco escalofriante Andrés porque es un poco también el retrato de las razas del inframundo vamos a hacer una cosa por lógica no podemos dejar nuestro país España a un lado con toda la tradición lugares como Granada por ejemplo están repletos de historias pero historias que como en un bucle curioso como si estos seres sea lo que sean no supiesen de nuestro tiempo nuestro espacio nuestras convenciones siguiesen apareciendo y fijaos casi como colofón a este planeo por este mundo del que no se habla habitualmente una sorpresa grande me la dio un juez ni más ni menos y un abogado de estado un hombre importantísimo y además gran cronista en Granada César Girón le pido a nuestro compañero Noel Calero que localice el documento de César Girón porque en siglo XXI hubo varias observaciones claro en el entorno próximo a la Alhambra en entornos próximos con una historia muy bien definida que conecta con todo esto que estamos hablando y se hablaba de la figura de un niño vestido al modo árabe pero claro hablamos de un caso que fue investigado que hubo juicios e investigaciones por parte del tribunal de menores que hubo una serie de historias extrañísimas puro expediente X pero las apariciones ocurrían en zona de ruinas y además como si fuese final y colofón de todo esto que hemos contado parece una de esas historias de amor quien sabe pero claro con documentos judiciales con actas es una historia sorprendente que quiero que escuchéis en boca del propio investigador del propio juez César Girón es un suceso muy reciente de una niña que decía tener la visión de un niño moro que la perseguía que se asomaba a la ventana del dormitorio en que dormía que la despertaba por la noche que se reía a su lado que tiraba del pelo bueno en definitiva que estaba junto a ella casi incesantemente y que además la molestaba y es un supuesto muy reciente tan reciente como de principios de este siglo del año 2002 tanto que fue dio lugar a que esta niña fuese tratada por un equipo interdisciplinar por médicos psicólogos pedagogos y en principio se llegó a la única conclusión de que se trataba de una niña que estaba enferma que presentaba una modalidad de neurosis ahora lo realmente sorprendente es que la niña que estaba en una institución del barrio de la Roicín fue trasladada a otro lugar fuera de la provincia de Granada y solo con eso dejó de referir estas circunstancias el acoso de esta niña molesto este ente que decía que la perturbaba y que ella describía como un niño vestido de moro y insisto hablamos del año 2002 esto es un buen punto final ¿verdad? porque estábamos hablando tradiciones leyendas antigüedad textos sagrados que ya casi nadie entiende en el mundo moderno y tan a prisa y de pronto desde el ámbito judicial una investigación en un lugar ni más y menos como Granada que no es cualquiera cosa ¿verdad? y la aparición de el típico ser quizá de entre dos mundos yo no sé que es ni deja de ser sé que existen los expedientes que existe la investigación y que tenemos la fortuna de que una autoridad en el ámbito de la justicia nos lo cuente esa niña se alejó de ese lugar y dejó de ver esa historia una historia que es el calco de lo que Andrés Guijarro de lo que Nacho Ares y Santiago nos comentaban ¿no? de la tradición pero la tradición a veces algunas veces parece que sigue presentándose y manifestándose y con este punto final para asombrarnos para comprobar que todas estas cosas no solo son viejos legajos sino que ocurren en silencio en ámbitos de los que no suelen salir y que gracias a la amistad que tenemos con tanta gente nos lo pueden contar y os lo pueden contar nos quedamos con cierto escalofrío ¿no? ¿quién sería ese niño? esa aparición ¿un yin? ¿quién sabe? yo quiero agradecer a Andrés Guijarro y a Nacho Ares a ambos el esfuerzo que han hecho por contarnos unas cuantas cosas por hacernos aprender y por trazarnos un mapa absolutamente desconocido para la gran mayoría estoy seguro así que yo os lo agradezco de todo corazón un abrazo muy fuerte amigos y gracias por trasnochar con nosotros en Milenio 3 muchas gracias un placer Iker buenas noches Iker gracias compañeros por cierto don Santiago Camacho en el mundo islámico hay equipos de investigadores que persiguen estos fenómenos pues aunque parezca mentira sí sí los hay y de hecho me he encontrado con un país en concreto que de hecho Diego nos va a contar alguna cosa ampliada que en el que hemos encontrado de entrada dos programas de televisión remotamente primos de cuarto milenio en Pakistán en Pakistán y un equipo de investigadores un auténtico grupo de cazafantasmas como los cazafantasmas norteamericanos de los que hablábamos hace algún tiempo en nuestro programa de televisión que bueno pues van y son relativamente conocidos y van a programas de televisión a contar sus experiencias allí por todo el país en el muy islámico Pakistán bueno pues después de conocer un poco el mundo de los yin de los yenum de los amores casi casi de ultratumba de las tradiciones que luego se convierten en casos que han pasado incluso en nuestro propio país y han llegado a los papeles de la justicia de conocer un poco que hasta en las pirámides hubo tradiciones de seres inmateriales de conocer también por qué no que las ruinas lugares como los vertederos y ámbitos con aguas estancadas no son muy recomendables porque puede aparecernos lo imposible de repente después de conocer historias de la policía y de supuestas muertes e incluso de investigadores que publican en los periódicos de mayor tirada del mundo islámico después de conocer todo eso yo os invito a una tercera hora que puede ser apasionante se nos ha ocurrido algo que os voy a contar lo hemos llamado Zapping Zapping Internacional de vez en cuando tenemos que saber qué se hace por ese mundo ese mundo sorprendente países diferentes lenguajes por supuesto diferentes pero el misterio como punto de mira y también no os podéis perder de verdad el reportaje el cuaderno sonoro el cuaderno de campo sonoro de Javier Sierra arqueología audible de alguna forma es sorprendente y escalofriante todo eso y mucho más a la vuelta después de las noticias Milenio 3 continúa en el cuaderno de campo en el cuaderno de campo